Hace muchísimo que no lanzamos saludos a Latinoamérica. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Es que como hace tanto, yo creo que es el mejor momento. ¿Estás seguro? Sí, vamos a recordar algo que conoce todo el mundo, y es que esta película, Solo en Casa, ¿cómo es en original, Ángel? Home Alone. Nos estábamos hablando de una muy buena traducción. Muy buena traducción. Home Alone, Solo en Casa. Pues en Latinoamérica se llamó Mi Pobre Angelito. Sí. Yo creo, creo... Es otra película. Y teníamos esa duda de que la cara esa, la cara esta de tal... Yo creo que la cara de Macaulay Culkin era una premonición al título de mierda que le iba a poner Latinoamérica. Sí. Es una especie como de coñita, Mi Pobre Angelito. Claro, como es un diablillo, ¿no? ¡Ay, pobre, que se ha quedado solito! ¡Ay, qué bueno, qué mono! Pero no es así, no es así. ¿Por qué me hacéis esto en Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué en Navidad, en la peor fecha en la que puedes hacérmelo? No, no, no. Esto es completamente inaceptable. Pensad que ellos hablan de muchas otras cosas. Hablan de Hermión, hablan de Homero, hablan de Homer, hablan de Onda Vital. Nos quieren poner siempre la cara colorada. No me gusta eso, ¿eh? No me gusta. No, no, no. Y ahora, vamos a ver. Pues sí, perfectamente. Que ganen ellos la discusión. Va, devolvemos el oro. Pero invertidlo en traductores, por favor. O sea, estaría guay que... Si una película era fácil de traducir de una a otra... La verdad es que aquí... Estaba huevo, ¿no? ¿Cómo lo opináis vosotros? ¡Estaba tan a huevo! Fernando Delgado, te comento. O sea, mi pobre Angelito... Bueno, es uno de esos grandísimos errores, como nosotros con La jungla de cristal, dicho sea de paso, Miguel. No, 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 no. Y llevas la película. Tengo que admitirlo, pero... De la vergüenza. Pero no estamos hablando de Juárez Hector, ¿no? Solo en casa y la llamaron mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Pero es que fíjate, claro, yo quería hoy como director del programa agradecer a México, Argentina, Chile, Colombia, Perú. La audiencia de nuestro programa. ¿Me quieres tú poner en contra de la audiencia de Territorio Revival, Fernando? Pues a lo mejor sí. Pues no, un saludo a México, Argentina, Chile, Argentina, un abrazo mundial, ¿eh? A ver, un saludo, pero también un saludo a los gobiernos de todos estos países para que mañana, sin falta, cambien el título de la película. Que en Disney Plus esté puesto el nombre que debería tener, el nombre original. Que cada carátula tenga su nombre adecuado. A ver, si me vas a meter en un conflicto internacional ahora con esta tontería. Aunque sea con boli, lo podéis cambiar, no me importa. Pero es lo que yo exijo y lo que exigimos todos porque esto no se puede permitir. Sabes que me estoy hasta acalorando, ¿eh? Me estoy acalorando. Pero lo que sí que voy a decir es un alegato importantísimo. Me gusta mucho... Bueno, no me gusta que te metas con nuestros grandísimos amigos hispanohablantes. No, porque saben que yo muchas veces les doy la razón. Saben que a veces es un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero esta vez no la tenéis. Esta vez la habéis cagado vosotros. Pero sobre todo, no pasa nada en nosotros muchas veces, pero es que aquí lo que ocurrió fue un absoluto desfalco al nombre de la película. Ocurre muchas veces en las películas una coincidencia y una cosa que narrativamente es importante. Hablemos de que esto es... El proyecto de vida de John Hughes y Home Alone no está puesto el título de casualidad. Entonces, cuando no está el título puesto de casualidad, la película estaba condenada a llamarse Solo en casa. Vamos a ver un vídeo para entender por qué es tan importante que esto se hubiera llamado Solo en casa y no... ¡Puto pobre angelito! Páseme, por favor, vídeo de... Joder, tío, solo me entusiasmo tanto cuando dicen el título de una película en los diálogos. Lo único que digo es creo que mejor imposible. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! La única forma que tengo de resolver esta crisis es ser Superman 4 en busca de la paz. Por eso se titula así. Está Solo en casa. Está Solo en casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Claro! Si es que la película esta es Solo una. Dice Solo en casa como ocho o diez veces. La madre lo dice por teléfono en una escena muy repetitiva para mostrar la frustración de la madre cuando está con los agentes que son el colmo de lo nefasto. Y está en... Mi hijo está Solo en casa. Necesito que vaya alguien a verle y tal. Home Alone es una expresión que en la película está reiterada. No es casual. E incluso yo digo pues... ¿Habrán en Latinoamérica ha jugado otra manera? No, pues también lo tradujeron como Solo en casa. ¡Les ha ido de las manos! No tiene ningún sentido. No sé. O sea, a lo mejor en algún momento de la película dice ¡Ay, mi pobre angelito! Pero yo no voy a tener los cojones de ponerme la entera en latino. Así que no... Dios nos libre. Dios nos libre. Y además no creo porque con los hijos de puta que es la familia no creo que nadie dijera ¡Mi pobre angelito! No, no, no. No es narrativo. No es narrativo. ¿Qué dice esa frase? Nadie lo dice. No, eso sería otra película. Solo lo puede decir la madre. La madre es el único que lo quiere. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Le quiere la madre, Ro? Es la única persona que le muestra algo de cariño. Es la única persona que se preocupa, que quiere volver a por él. El resto de la familia se hubiese quedado en Florida o en París y con el niño en casa. Les daba igual. Esa frase creo que está en boca de la madre, mi pobre angelito. Pero me hace gracia también que luego ellos dicen solo en casa, qué raro me suena. Claro, porque lo hemos traducido bien. Claro, es que lo hemos traducido bien. Claro, que veo que en el chat igual no es una guerra entre España y Latinoamérica, sino que es una guerra civil entre toda Latinoamérica. Porque por ejemplo lo comentaba. Igual hay sorpresas. The God Dio decía aquí un latino específicamente de Chile y dice que está de acuerdo contigo, Fer. Pero Zotag dice me niego, mi pobre angelito es el título que siempre hemos querido. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Datos! No, no, no viene de ningún lado. Si es que no pega a nadie diciendo eso. Bueno, creo que no. Pero no pasa nada. Os queremos igual, de verdad. Bueno, depende.